El área COVID habilitada en el Hospital de Girón para atender a personas contagiadas dejó de tener pacientes y en agosto se anunció su desmontaje, pero no ocurrió así. Más bien lo que se ha hecho es mantener el área de COVID de hospitalización para estar preparados para los posibles casos que pudieran presentarse aquí dentro del Cantón Girón. El Hospital de Girón ha dejado de tener casos positivos en los últimos meses. No hemos tenido casos confirmatorios de COVID-19, no se ha presentado en los últimos dos meses, no hay casos. Cero casos. Las aglomeraciones que se han dado en las últimas semanas, ventajosamente no han hecho que se presenten casos. Peor aún el requerimiento de hospitalización. Estamos atravesando la fiesta del señor de Girón en el Cantón, justamente para precautelar el bienestar de toda la ciudadanía. El Ministerio de Salud Público a través del Hospital de Girón está presto para recibir a los posibles casos de COVID que pudieran llegar acá a nuestra institución. El Hospital Gironense está presto también para acoger a pacientes de otros lugares de ser necesario. Estamos con todo el personal presto para recibir a los posibles pacientes. En nuestra área de COVID, que contamos con cuatro camas actualmente, están disponibles para los posibles casos que pudieran también derivarse de la ciudad de Cuenca. Es decir, como plan de contingencia del Hospital Vicente Coral Moscoso. Esta evidente merma de casos positivos de COVID tienen su razón. Bueno, esta aparente tranquilidad realmente se ve reflejado por el programa del Ministerio de Salud, que es la vacunación de COVID-19. El tratar de llegar a la mayor cantidad de las comunidades a que la gente acceda a la vacunación. Justamente se está a nivel del Ministerio gestionando, tratando de llegar a poblaciones o a comunidades que todavía existen personas que tienen temor al someterse a la vacuna de COVID, el someterse a los esquemas de vacunación. Que la población, a medida que se va vacunando, va adquiriendo su inmunidad propia y es por eso también que va a tener defensas, va a estar menos débil para un posible contagio, pero no debemos confiarnos en esto. La pandemia no ha terminado y hay que continuar cuidándose. No es que el virus ya no está, el virus está presente dentro de nuestra ciudadanía, dentro del cantón. Lo que tenemos que continuar haciendo como ciudadanos es mantener el distanciamiento social e igualmente mantener las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos, el uso del alcohol antiséptico, el uso del alcohol gel, evitar las aglomeraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!